Prenatal Fórmula Prenatal Fórmula es un complejo multivitamínico utilizado para la mujer en el embarazo y en la lactancia. Tiene todos los componentes de las vitaminas y todos los componentes de los minerales esenciales para la formación del feto. Se utiliza en microdosis precisamente porque es a la mujer embarazada a quien se le está suministrando este nutriente. Se da a razón de dos tabletas diarias. La paga el mejor es el éxito justo en tus pies, la forma de tener al fin vida y prosperidad. Prenatal Fórmula Prenatal Fórmula